Vale, 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 vale Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Cuánto tiempo sin hacer un directo ¿De acuerdo? Así que modo difícil Te lo enseño para que luego no digas que hago trampas, ¿vale? Modo difícil, trucos, no Supervivencia, obviamente Si no, ¿qué sitio tiene? Y temporada 3 Así que 3, 2, 1 Empezamos Se supone que el chat se tendría que ver Se supone Otra cosa es lo que pase Como vamos a avanzar, como siempre Pues vamos a hacer el momento Captura de inicio, captura esto Captura el Minecraft Haz captura en Minecraft Y lo pones en Instagram Y en Twitter Me etiquetas con el hashtag SoftestPaintGaming Todo junto y en minúsculas ¿De acuerdo? Y dirás, ¿para qué servirá esa captura? Porque me gustaría Que vosotros Hiciarais De vez en cuando alguna captura De lo que voy haciendo Para que luego Me hagáis como una especie de vídeo Quiero La idea Es la siguiente Poco a poco Quiero que vosotros Seáis vosotros Los creadores De una especie Como de Vídeo Animación Llámalo como quieras De todo el proceso Que va a ser la serie Es decir Ahora hemos empezado así ¿No? Hemos empezado así Pues a lo mejor Ahora pues Puedes estar grabando La pantalla O puedes hacer Captura O lo que tú quieras Y entonces A medida que vaya avanzando La serie Todo lo que tengas tú De vídeos y tal O imágenes Pues puedes hacer un montaje Ese montaje Me lo puedes pasar Por correo electrónico Y yo pues Pues yo pues Lo podría subir Al canal de Youtube La idea sería Que tú Que me estás viendo Si quieres Y si puedes Hacer un montaje Del proceso De toda la serie El árbol se cae Porque tengo un mod ¿Vale? Tengo un mod Tengo mods Así que Me he puesto el de los Tengo el de los Tengo los mismos mods Que la temporada pasada Así que No hemos cambiado mucho Por cierto Han actualizado en Minecraft La versión 1.20.2 Así que Nos vamos a quedar Por aquí Bueno Si no veo ovejas Pues Que por cierto Había una por aquí ¿Dónde está? No tengo ni idea Lo menos Puedo mejorar Las herramientas Pero Si puedo ir a buscar Ovejas Estaría muy bien ¿Sabes? Y dirás ¿Por qué no vas a Par las vacas Y así consigues comida? También es otra opción Es otra opción Pero ya sabes Que lo primero Sería pillar lana Aunque Otra opción Sería Estar por la noche Luchando Pero eso sí Tiene que ser Con Con herramientas De piedra O de hierro ¿Sabes? No voy a luchar Con una espada De madera Que eso es de noobs Intentando buscar piedra Y tengo piedra aquí ¿Sabes? Me iba a pasar Esta zona de largo ¿Sabes? Nuevo logro Perfecto Hemos pasado La era de la piedra Bueno De la era No Hemos pasado De la era De madera A la de piedra Forma provisional En caso que no haya He visto caña de azúcar Por ahí Luego Luego la cojo Tranquilidad Que no cuenda pánico Voy a pillar Bastante roca Que creo que me va a dar Tiempo hasta que se haga de noche A ver Sí Bueno Es mediodía Se supone Así que Voy a pillar Hombre Yo creo Un stack Me llega Sirva para todo Lo que quiero hacer Que básicamente Son las herramientas El horno Y todas esas cosas ¿Sabes? Que se suelen hacer Con calma Poquito a poquito ¿De acuerdo? Que siempre digo lo mismo Y luego acabo con hierro Al segundo momento Al segundo minuto ¿Sabes? Si no puede ser No puede ser Tampoco hay que ir tan rápido Vamos a intentar ahora Así que sí Recuérdamelo En los comentarios Recuérdamelo Pones en los comentarios Oye ¿No habías dicho Que ibas a ir más lenta jugando? ¿Por qué vas con una flecha? Recuérdamelo Porque si no Me vengo arriba Y me empiezo a minar Como si no hubiera mañana Y no puede ser Que ya sabes tú Que para quien no me conozca Yo cuando me pongo a minar O sea Me pongo a minar ¿Sabes? O sea Yo cuando mino Mino O sea En plan locura ¿Sabes? En plan locura Las herramientas de piedra Porque no me voy a quedar Pues herramientas de madera ¿Sabes? Así que Sería Pico Me voy a hacer La azada Porque obviamente Tenemos que plantar cositas Así que Pam, 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 pam Podría hacerme Ahora que lo pienso Lo pensé Cuando acabé la serie La temporada anterior Me puedo hacer una casa debajo del agua ¿Eh? En plan locura Así Pero para eso necesito un barco Si no ya me dirás tú Cómo voy para allá Así que Pam, 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 pam Me llevo a la mesa de crafteo Que luego Que luego tengo que craftear 30 ¿Sabes? Y no queremos craftear 30 mesas de crafteo Eh Sophie O como quieres llamarme ¿Me podías explicar cómo te vas a ir a explorar Si te vas a perder? Porque tú te pierdes mucho Que por cierto Ese mapa está muy bien Porque te lo puedes ir ampliando ¿Sabes? A medida que vayas avanzando Puedes ir ampliando el mapa Así que Yo creo que haría un mapa Bastante grande No es que el mapa Aumente el tamaño Sino que aumenta Eh Las Lo que son los biomas ¿Sabes? Las zonas de exploración Así que Pues vamos a intentarlo ¿No? Vamos a intentarlo A ver Eh Se está haciendo de noche No tengo lana Había una oveja por aquí Ha desaparecido Cuando no esté en cámara Habrá 20 ovejas Ya verás tú que sí Cuando no esté haciendo directo vídeo Habrán 100 ovejas Y dirán Aquí estoy Ah Muy bien Perfecto Ahora apareces ¿No? Ahora apareces Gastar el pico Ya que estamos Ya que estamos Gastamos el pico Y así ya Cojo toda la piedra Posible La roca Que por cierto No sé De qué material Hacerme la casa Es que si me lo hago de madera Basta Que me caiga un rayo Con la suerte que tengo ¿Sabes? Y se me queme la casa Pero por aquí Perfecto Vamos a ver Eh Para empezar Vamos a colocar Primero Esto Esto Y esto Y lo primero Ya sabes ¿No? Lo primero Ya sabes Que hacer Exacto Antorchas Lo de los Phantoms Eh Pregunta Que te hago Se supone Digo que se supone Porque te digo yo Que no lo han quitado Se supone Que la habían quitado Eh A la tercera noche Siguen apareciendo Me parece O a la cuarta ¿Alguien me podría explicar Eh ¿Por qué? ¿No? Perfecto No puedo plantar nada ¿Por qué? Porque no tengo ninguna semilla Genial Pero claro La cosa es que no tengo ¿Sabes? La cosa es Que no tengo Podría empezar a hacer la casa Pero Eh Quiero hacer debajo del agua Eh Espérate Por cierto Han sacado Un Un material Nuevo Que no lo tengo ahora ¿Verdad? No lo puedo tener No sé si es de la nueva versión O no Pero con la pizarra profunda Puedes crear Pizarra Cincelada ¿Sabes? Unes losas De pizarra profunda Y te sale un bloque Bastante bonito Necesito roca Y necesito Ay Si tengo aquí madera No me acordaba No me acordaba Que tenía aquí madera Pam 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 Casi 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 Pam 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 Si Tengo ahí un montón de madera ¿Sabes? Así que Necesito Necesito hacer una puerta Pero es que no tengo No tengo ni para hacer puerta Genial Es que no sé si ir para allá Es que tampoco me la quiero jugar A ver Entonces la puerta va a ir aquí Sería Una Dos Espérate Dos A ver Aquí va Aquí va a ir la puerta Entonces Es que no sé si se acerbe Una doble O una puerta normal Creo que una Una doble No mejor O sea sería Uno Dos Uno Tres Cuatro Cinco Seis Para que sea simétrico Tendría que ir Pam Pam Tendría que ser Una Dos Ahora sí Que no era simétrico esto Pam 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 Perfecto Entonces Aquí iría a la puerta Me llevo el árbol Pam 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 Entera Lo voy a hacer Ahora Que luego la quiera cambiar de material Porque yo que sé Porque me encontré materiales nuevos Pues eso ya es Con el tiempo Pero de momento Y dirás Y las ventanas Ya las pondré De momento Lo que importa ahora Es Cerrar O sea Lo que importa ahora es Super Super Vivir Entonces Me llevo esto Falta mucho ¿Vale? Pam 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 Espera Voy a dejar las escaleras Por si acaso las pierdo Que espero que no Pero Por cierto Luego Mida ¿Verdad? No tengo comida Día Lo que sea esto ¿Sabes? Porque está nublado Se nubló Se nubló En minecraft Voy a pillar Eh Voy a explorar un poco Lo que sería ¿De acuerdo? Aquellos que no me voy a perder Si estás pensando Que me voy a perder No me voy a perder Voy a pillar Maderita Menos mal que tengo el mod ese De los de los árboles ¿Eh? Menos mal Por cierto Voy a pillar arena O las Para las Ventanicas Que si no Una casa sin ventanas No tiene ningún sentido Déjame que suba Un poquito más El volumen De la música Bueno Que se escuche un poco ¿Sabes? Que se escuche un poquito La musiquita Vamos a pillar El carboncito este Ya que tenemos aquí roca Y la casa La voy a hacer de roca Eh Pues vamos a ello ¿Vale? Y bueno De la otra también Pero la clarita Es para el suelo Y la otra madera Pues la puedo utilizar Para hacer Por ejemplo Pues Túneles subterráneos Eh Caña de azúcar También necesito bastante Por el tema de los libros Y el mapa Sobre todo Bueno Si es que el juego Me suelta alguna Porque de momento De momento No me ha suelta ninguna Pan Pan Eh No 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 es la película Luego Luego Me podría Por favor Ahí está Me podría soltar Alguna semilla de estas Pan Pan Voy a ir allanando Este territorio Pan 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 Por cierto Ya sé que dije Que cuando acabase el mundo La serie de la temporada 2 Os regalaría el mundo Pero es que Tengo que mirar a ver Cómo se hace Para poderlo Pasar a A modo servidor Y que podáis jugar vosotros Pero lo tengo en mente No te preocupes Que lo tengo en mente A ver Vamos a pillar madera De momento Es una casa Pequeñita Pero poco a poco Irá cogiendo Forma Ya verás que sí Entonces Lo que necesito También por cierto Es Comida Mira aquí va Quita Ven Comida Eh También necesito 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 Lana No me había olvidado La lana O es un enemigo De Frankie Para que no lo sepa Frankie Es mi mascota De Minecraft Si están todos juntos Me da a mí Que es un enemigo Por si acaso No les voy a dar Por si acaso Uno de ellos Es Frankie Por si acaso Mejor Mejor No ataquemos Me la llevo Para mi casita Por cierto La oveja Ha desaparecido Desapareció Por completo Había una oveja Al principio Del capítulo Que conste ¿Dónde está? No me llega Por mucho ¿Sabes? Yo que suelo Hacer los Los cultivos Bastante grandes Así que Más quiero Un pedazo Cultivo Que flipes En colores A ver 18 Suficiente A ver Había una Otra opción Sería esperar A la noche Y luchar Contra araña ¿Sabes? Vamos avanzando Tengo un nivel De experiencia ¿Para qué? Para na Pan 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 Voy a poner La mesa De crafteo Aquí Pan 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 Lo digo por si A lo mejor Te piensas Que me he perdido Pero no No sé dónde estoy Yo no sé dónde estoy Este Un enemigo De Frankie Ay Dios mío Enemigos De Frankie Mmm Bu mal Bu mal Me llevo Brotes de Jungla, que es algo que quería También, así que Genial Me voy a ir para atrás porque se está haciendo De noche y me queda Sí, por aquí, porque estaban los enemigos de Franky Vale, hop Te he esquivado Perfecto, parkour, parkour Eh, 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 ya está Mi casa, lo encontré Lo encontré Mi casa está para allá Creo, sí, porque esta es la zona de piedra Ahí hay lava Ya está, ya está, ya está Todo controlado, todo controlado Está todo bajo control, amigo mío A ver, la casa Mira, eh, mira, mira Mira mi casita Digo, a ver si es que están privados en directo Y no están públicos, menos mal Menos mal, ok A ver, para los que vais viniendo Temporada 3, así que estoy Haciéndome la casita, acabo de salir A explorar Y... Bueno, pues vamos a intentar Sobrevivir Mmm... Semillas Eh... Caña de azúcar Comida He cogido muy poco Arena Vale, o sea Me sirve Por lo que he cogido Me sirve, la verdad Pam, pam Eh... Ah... Que soy bobita Soy bobita Pero por qué Ya sé lo que hacer Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Amigo mío Ahora sí Perfecto ¿De verdad que es eso? Es un horno para la comida Es un horno para la comida Ahí está Pam, pam, pam Pam, eh... Pam Aunque habría que hacer más carbón ¿Eh? El otro horno porque me da a mí que... Pam, 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 pam Pam, 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 pam Eh... Solo tengo esta roca ¿Pero no he cogido esta roca? Bueno, increíble Tengo ahí un montón de piedra Y no he cogido casi nada Genial Entonces aquí Hago el jardín O sea, lo que sería el huerto Y todo eso Por aquí Ya, ya, ya Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Sé cómo hacerlo Consigo más piedras ¿Ves? Entonces Voy a hacer la bajada O sea, hago la bajada Hombre, puedo hacer la bajada aquí Y que comuniquen con la cueva de allí ¿Eh? Eh... Vale Me sirve Voy a hacerlo así El suelo Ah... Lo voy a hacer aquí Sería Uno, dos, tres Cuatro Espera Cuatro No, espérate Uno Vale Este es el suelo O sea Seguía Es que hay que hacer los cálculos Matemáticas En Minecraft Cuatro Uno, dos Tres Que para mí sería el mínimo En una casa Cuatro Puedo hacerlo de cuatro de altura Hago de cinco Y luego hago el típico altillo Es que no sé cómo hacerlo, ¿eh? Dos, tres, cuatro Bueno De eso ya me preocuparé más adelante Es que no sé si hacer lo que sería Por ejemplo La casa en sí Esto Eh... Con el techo alto Pero no sé si de cuatro o de cinco bloques Y arriba Hacer como una especie de altillo Que sea de dos Tres bloques Que sea bajito Y poner ahí Pues por ejemplo Pues yo que sé Los cofres con Con minerales importantes ¿Sabes? Como por ejemplo Diamantes Esmeraldas Cuatro y cinco bloques ¿Eh? Entre cuatro y cinco Entonces Aquí se estaba cocinando El cristal Así que me lo llevo Es que molaría hacer Lo que sería el suelo De la segunda No todo Pero sí, por ejemplo Hacer una zona Que sea de cristal Que sea al mismo El... Por ejemplo Imagínate aquí, ¿no? Que el techo sea de cristal Y en la planta de arriba El suelo De cristal ¿Sabes? O sea, que sea el mismo El mismo bloque Para no desperdiciar materiales Pero bueno Eso ya lo haremos Hombre, ¿me podría hacer aquí La sala de cofres? No No, no Porque me arriesgo a que Haya un creeper Y explote Y haga cosas raras No sabría que ir a por Ahora voy a ir a A explorar otra vez, ¿eh? Yo creo que voy a hacer eso Para optimizar el tiempo Por el día Voy a ir a A por A exploración ¿De acuerdo? Y por la noche Pues nos ponemos aquí A construir Hacer la mina Y todo Así que de momento Esto yo lo quitaría Me llevaría esto Las antorchas Vale, no tengo escudo Me voy a hacer Habría que hacer el huerto también Así que me voy a llevar Las semillas No, las voy a dejar aquí Es que luego las pierda No vaya a ser que luego las pierda Y no queremos perderlas Y voy a ir pillando La piedra Podría ir aquella La verdad Las cosas como son Pero Pero teniendo esta más cerca No me voy a ir más lejos Lo ideal sería Tener ya el pico de hierro Porque con eso Pico más rápido Pero No avancemos tan rápido ¿De acuerdo? Para poder terminar Aunque sea la casa base O sea Lo que sería la Lo que se ve ¿Sabes? Aquello de allí Para terminar aquello Como mínimo Necesito dos stacks Y medio Así que Se me está acabando El pico Vale Había una mesa de crafteo Por aquí Y si no Pues la crafteo Si no crafteo Una mesa de crafteo Por si acaso Uno Y dos Perfecto Sabemos contar ¿Verdad? Pues eso Iré a ver En busca de ovejas A ver si hay lana Por ahí Porque si no A ver Otra opción sería Pillar hierro Para hacer unas tijeras E ir a talar A talar ¿Sabes? Voy a talar ovejas A esquilar ovejas Y así pío la lana Pero Pero es que Claro Tampoco quiero entrar Ahora ya En la era del hierro ¿Sabes? De piedra Pero creo que tengo ya Casi dos stacks A ver Ahora lo realizo A ver Bueno Un stack y medio Tengo Un stack y medio Ahora voy a ir Para el bosque A ver si encuentro algo Por favor Vamos a ver Vamos a ir en busca De comida Y de ovejitas Ovejitas ¿Dónde estáis? Los bostezos de vuelta Mi casa está para allá Ok Mi casa está para la izquierda Tirando para la izquierda Lo que es que me encuentro Un grande Ahí Pa Está muy bien No para tradear Pero sí Para tener ahí Por lo menos Que no estemos solos ¿Sabes? Por favor Vamos Enemigo De Frankie Ven aquí Ahí está Podría pillar eso Las plantas trepadoras Pero Uuuu Sandía Tenemos sandía Tenemos sandía Uuuu A ver Se taló el árbol solo Cosas de bots ¿No? Es lo que tiene el bot este Que se tala solo Mejor Ay Dios mío Pero me ha sorprendido Me ha sorprendido Pensaba que me iba a salir Mensaje No puede estalar El árbol Es demasiado grande Pero no Ha valido Ha valido Por favor Haz otra hacha ¿Eh? Pam 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 Me llevo Me llevo a la mesa Que luego tengo que craftear Treinta Treinta mesas de crafteo ¿Sabes? ¿Cómo que no? A ver A tomar bien todo el árbol Dame el cacao este por favor Pam Eh Siete semillas Uh Enemigos de Frankie Aniquilados Estoy buscando ovejas Si no veo ovejas Por ningún sitio No entiendo No entiendo nada Este juego A ver Vamos a antorchar un poco esto Un poco solo Que luego ¿Por qué pongo una antorcha en el agua? No lo sé El pollo este Me suena ¿Verdad que sí? Ahí está Tenemos pollo Con tantos árboles Pues no se No se aprecia mucho ¿Sabes? Si es por aquí o no Pero bueno Bueno nada Ahora para que me aparezca Slenderman Y me diga ¿Eh? ¿Qué pasa? Terreno nuevo Cargando Mira cómo se carga Se está cargando el mapa A ver Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Desde que vengan bichos No queremos accidentes Ahora me hago el El cultivo ¿Eh? Ahora me hago el huerto Que sé que ahora mismo Estás pensando ¿Y la comida qué? ¿Por qué me he metido por aquí? Si ahora no puedo entrar Bueno Arreglado ¿A quién se le ocurrió Hacer una casa Sin meter esto antes? A mí Aunque esta puerta La podría dejar aquí Aunque me gustaría Yo creo más La puerta aquí Me gustaría más aquí Aquí Esta sería la puerta Entonces No ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Eh Pondría aquí El horno De momento De momento Luego pondría aquí El horno este De la comida Y luego aquí Yo pondría El del El de los minerales Pero como todavía no tengo hierro Me tengo que aguantar El cofre primero Y luego ¿Qué es lo que? No es héroe eso Eso no lo pierdas Por favor Te lo pierdas El brote de Ahí está Perfecto ¿Podría hacer La sala de cofres? Sí Pero la cosa Es que no sé dónde Entonces Pam 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 Lo importante Me lo voy a llevar Tatatatata Toco de jungla Tengo madera Bastante Tengo más Voy a poner El suelo Y la puerta La puedo hacer De madera clarita Y más adelante La hago de hierro Si alguien sabe Cómo hacerlo Me lo podéis poner En Twitter Me ponéis ahí Los mecanismos De 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 redstone Y lo podría hacer ¿De acuerdo? Me etiquetas Pam 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 Eso Y pones una antorcha No importa Recuerda poner antorchas Espero que te esté gustando El vídeo El directo Y si te está gustando Déjame un like Para que en YouTube Diga Oh A la gente le gusta esto Compartir Compartir Saftey ¿Qué tal? No estoy en Twitch A Saftey No estoy en Twitch Estoy en Twitch Estuve Por cierto Bienvenido O bienvenida Estuve hace tiempo En Twitch Pero Pero No Me quedo en YouTube Que es donde Empecé hace Hace años Así que Aquí me quedo Aquí me quedo ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Saftey ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos Cuéntame cositas ¿Cómo me descubriste? A ver Estoy haciendo la casa Más bien Lo que sería El suelo de la casa Luego me podría poner Hacer el techo Me podría poner Hacer el techo Pero El suelo O sea Del suelo Del primer piso Me gustaría Que fuera De cuatro O cinco Bloques ¿Sabes? O sea Que fuera así Y arriba Hacer como una especie De Altillo Vamos a llamarlo así Que sea el techo más bajo Pero no sé A qué altura O sea No sé si hacerlo A cuatro bloques O sea así Y arriba el techo O uno más Y el techo Comendarías ¿Tú qué harías? Uno más O lo dejo así El techo O sea Lo que es la altura De De la casa Es lo único Que tengo dudas ¿Sabes? Tengo Tengo bastantes dudas En hacer eso Es absurdo Pero es que Es el detallito ¿Sabes? Es un detallito Sin importancia Pero que Pero que es importante Al mismo tiempo A ver Por cierto Sobre el tema De las donaciones Abstechi Pueda monetizar el canal Que me falta poco Me falta Muy poquito Pues ya podrás donarme Si quieres De acuerdo Pero de momento Todavía Todavía nada Podría hacerlo De rosa Ay de rosa Un techo de rosas ¿Sabes? Un techo de rosas Podría hacer Un techo de losas Pero Claro Tendría que poner Es que lo que no sé Si Minecraft Espérate un momento No sé si se puede hacer Lo siguiente Espérate un momento ¿Eh? Y también puedes combinar Las paredes normales Puedes ver como estás Andesita Pero Andesita pulida O andesita O sea Cuando tú la picas La En plan No sé si me explico Cuando tú picas Andesita Lo probaré Lo probaré Entonces El techo Quiero probar una cosa Y es O sea Yo Podría hacer El ¿Qué es el concepto? El Nautic Nautic es Es el ¿Cómo se llama? Es el juego ese Que jugó Rubius hace poco Que es un así de Me encantó ¿Eh? Me encantó el juego ese ¿Cómo es? ¿Sabes? Ahora mismo no me sale Supone que llega Del futuro Y aterriza Como en una especie De De nave En una isla O algo así En medio del mar Puede ser Esa gris bonita Perdón No sé cómo ¿Sabes cuál digo? El juego Espérate El server De De Mario El server de Mario No sé cuál es Asaptei No sé cuál es Imagino Vale Espérate un momento Voy a probar A ver Voy a ir Venga va Voy a bajar Un poco Por favor Y la puerta No encontraba la puerta ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? María ¿Qué te cuentas? Un saludito Por supuesto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estoy hablando Con Asaptei Que me está explicando Que Que quedaría guay Decorar O sea Lo que es la pared De la De la Casa Con Vale Con Andesita Entonces Voy a Voy a picarlo Y lo voy a probar ¿Vale? Voy a probarlo Eh Yo creo que Con que me lleve Esto Suficiente Espero que me llegue Esto Eh Antorchas Creo que tengo Suficientes Voy a buscar Andesita ¿Vale? Ah por cierto Se me había olvidado Chicos Aquí abajo Espera A ver si Espera un momento Ahí Espera A ver si se ve desde aquí Espera un momento El suelo te queda mejor Con madera Vale A Beto Todavía no he encontrado Eh A Beto He encontrado De jungla Espérate Mira te lo enseño He encontrado Aquí no está Está en el otro cofre Pero ¿No sería mejor Poner la puerta En el otro lado O hacer un camino así? Pero no Por favor Entra Entra Gracias Muy amable Espera un momento Así Pam Pam Espera un momento Ahora voy a Ahora voy a la mina Para Para buscar Andesita Expresamente Para hacer lo que me has dicho tú Y así miramos Si queda bien O no Hay más en el cofre Normal Que está lleno Está lleno Tengo la de jungla Que es muy bonita La jungla no Vale A mi me gusta la de jungla Ahora Puesto como suelo No sé cómo queda Pero la de oscura Sí que es verdad Que es muy bonita Para hacer toques En plan El suelo Eh Poner por ejemplo Eh Detallitos ¿Sabes? Por ejemplo Hacer vallas Y ponerlas aquí a los lados No sé qué hacer ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? No sé qué hacer Espérate un momento Espero un momento A ver Lo primero que quería hacer Era enseñarte El tipo de madera que tenía Eso ya lo he hecho Y ahora Vamos A por la Andesita Que no Andesita Calera ya decía yo Que me falta Aquí lo está Otra vez para atrás Así sucesivamente Ahí está Perfecto Lo estoy haciendo a posta Para retener una audiencia Retención de audiencia Ah Voy a hacer la bajada aquí Le tienes que cambiar La posición de la puerta Cuando sales Sí Sí ¿Verdad? Cierto Pero puedo hacerme Aquí un camino De momento De momento Lo voy a dejar así De momento En plan cutre En plan cutre Lo dejo así Pero Sí que es verdad Lo que dices tú Que estaría bien Que hubiera suelo Pero que como no hay suelo Pam Tata Tata No tengo carbón ¿Verdad? Perfecto Pam 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 Ah Me salen 100 antorchas ¿Ole? Correcto Yo creo que la idea principal Sería centrarse primero pero en tener paredes y techo, ¿sabes? Luego ya, un poco la idea que tenía, pero mi idea, no sé cómo la veis, chicos, pero no sé si se puede o no poner un bloque aquí arriba, una losa y abajo otra losa. Es decir, el suelo, el suelo, suelo, lo que es como bloque, un bloque, el que sea, tierra, por ponerte un ejemplo. Y debajo y encima de ese bloque, para tapar ese bloque de tierra, pues poner una losa de madera o de roca. ¿Sabes a lo que me refiero? Ya sé que no hay que aplicar para abajo. Soy consciente de los hechos. Soy consciente. Pil, ahí está. Andesita. Cierto, María, no sé si sigues por aquí o no. Hola, ¿qué tal? Cuéntame cositas. A ver, espero que os esté molando el directo. Hacía mucho tiempo que no hacía directos y tenía ganas, ¿eh? La verdad, las cosas como son. Ya sé que este no lo quieres, pero voy a probar una cosa. A ver si se puede. No, no se puede. Ah, justo Andesita. Sí, 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 por eso mismo he bajado expresamente para buscar Andesita. A ver, bloque, ¿qué dices tú? Te ponemos este o este. ¿Cuál es? Este, ¿verdad? Aunque este, o sea, este para hacer algunas cosas queda chulo, ¿eh? Como combinación lo veo un poco gris, ¿no? O le ponemos en plan toques. O sea, en plan le ponemos así como botoncitos. Podemos hacer botones de madera. Pues para que no quede tan gris, podemos poner como botones o algo, ¿no? Para decorarlo. No sé si sabes a qué me refiero. Que si la casa... A ver, de momento... Vamos a hacer una cosa. De momento la casa se va a quedar como... O sea, de momento como está, de roca. Entonces, Andesita, ¿para qué la podemos utilizar? A ver. A ver, combinar paredes, piedra normal, con Andesita. Vale, combinar en las paredes, piedra normal y Andesita. ¿Cómo lo puedo combinar para que quede bonito? ¿Así? Hombre, así está bien, ¿eh? Así combinado, en plan como en las minas, como cuando tú bajas a picar. Así. Yo lo veo guay. No tengo techo. Genial. Increíble. Vamos avanzando. Yo te recomiendo piedra de toda la vida. Vale, no pasa nada. After sale. Que vaya bien. Por cierto, se queda resumido, ¿vale? Y lo resumiré. Así que lo puedes ver cuando quieras. De piedra de toda la vida. Roca rota. Andesita sin pulir. O sea, esta roca y la Andesita sin pulir. Vale, lo probaré. Mola, mola. Lo puedo hacer estilo ajedrez o estilo random. Espérate. Voy a hacerlo en plan random, ¿sabes? Bloque aquí, otro bloque allá. Así como si nada. Está el truco. Me gusta el truquito. Me agradó. Está bien el truquito este. Está muy, muy guay. Me ha gustado, la verdad. Las cosas como son. El truco de Asaftey. Lo estoy aplicando. Y a mí me mola, ¿eh? Mira, mira qué chuli. Entonces, para decorarlo, aparte de poner marcos, podemos poner botones. ¡Épale! Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo. ¿Qué pasó, compañero? ¿Te imaginas que le cae un rayo al creeper? Sería muy épico, ¿eh? Le cae un rayo al creeper y pasa esto. Hashtag. Hashtag pasa esto. Consejo de Asaftey. ¿De acuerdo? Marías ha pasado por aquí antes, así que... Y Octavio, pues... Ahí está. Ahí está de nuevo. Vino a saludar. A ver, aquí. Perfecto. Creeper. Míralo. Ahí te quedas, ¿eh? No vengas. Vale, por su caso. Te van torchas. Papapapapam. Espera, te voy a terminar el suelo. Voy a terminar el suelo. Porque si no... Por cierto, la, 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 la... Esto, pam, 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 pam. Esto aquí. Esto aquí. Estoy mirando de reojo el creeper, ¿sabes? Que me da miedo, ¿sabes? Me da miedo. No, no, no. El de Dender... A ver, lo del Dender ya... Estamos en la segunda... En la temporada 3. Octavio. Estamos en la temporada 3. Vamos a quitar esto. El suelecito. Ahí está. Por favor. Pam, 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 pam. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Ya va cogiendo forma la casita. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo tengo casi. Lo tengo casi. Pam, 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 pam. Entonces, ahí que está la cueva. Quiero hacer una bajada. Hola, ¿qué tal? Takito gamer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy aquí en la casa. Entre truenos. Porque no vean la que está cayendo. No vean la que está cayendo. Desapareció. Había un creeper ahí. Había un creeper justo en esa mini islita. Y desapareció. ¿Dónde se ha ido? No quiero saberlo. No quiero saberlo. Hey, ¿qué tal? Bien, bien. Me alegro. Me alegro que haya gente nueva por aquí. Espero que te guste. Y lo disfrutes. Y te entretengas. Y pases un buen rayo. Lo que yo iba a decir antes. A ver si me sale. Era esto. O sea, ¿se puede hacer? Poner un bloque. Se murió. Le cayó un rayo y se murió. ¡Oh, sé que se puede! Vale, 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 vale. Vale, no se pueden poner cosas encima, ¿verdad? Vale, pues ya sé cómo hacerlo. Y dirás, ¿por qué quiero saber esto? Porque el techo... Espera, eh. Ahora te explico. La recomendación que me ha dado a Softail. Que ha venido antes. Yo le he preguntado. ¿Qué es mejor? ¿Cuatro o cinco bloques? Porque luego quiero hacer como una especie de altillo. O sea, que ese techo... Como si fuera un segundo piso. Pero un poquito más bajo. Entonces me ha dicho que cuatro. Estaría bien. Y me ha aconsejado que para que no sea todo roca. Poner andesita. Así que luego voy a ir otra vez para abajo. Y voy a pillar más. Entonces. Mi idea es. Hacer dos, tres, cuatro. En el quinto. Sería el techo. Dirás, ¿queda muy feo? Sí. Pero por debajo voy a poner losas de piedra. Y arriba losas de madera. Acabas de flipar ahora mismo, ¿verdad? Yo también he flipado. Pam. Eh... Venga va. Vamos a hacer techo. Porque está cayendo... Está cayendo mucha agua. Y la osita polar se va a constipar. Así que vamos a tapar esto. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Y entonces yo hago así. Hago así. Magia. La magia del Minecraft. Ahí está. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. El poder de las losas. Oye, pues. Es que guay. Es que guay. Cosas como son. Pam, pam. Ahí está. Ahí está. Podría salir a explorar. Que ahora ya se ha hecho de ir. E ir a buscar lana. Porque es que, es que en lo que llevo de directo no he visto ni una oveja. Solo al principio del directo, pues, había una oveja. ¿Sabes? Una. No sé si había más o no por alrededor, pero había una oveja. Luego, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha desaparecido? ¿Dónde está? No tengo ni idea. El directo va bien, por cierto. Pregunto. En plan locura. ¿Sabes? En plan, ¿qué ha pasado aquí? ¿Va bien? Vale. Perfecto. ¿Se escucha la música, por cierto? Porque no sé si... ¡Oh! Que se ve el chat a la derecha. ¡Bien! No lo había visto hasta ahora. Genial. Espérate un momento. Que lo pongo bien porque se ve un poco raro. No sé si ponerlo debajo mío. O sea, aquí abajo. No sé si ponerlo aquí abajo. Vale. Lo voy a posar. Lo voy a posar. ¿Sabes? Lo voy a posar. Lo voy a poner bien. Lo voy a poner ahí. El chat. Lo voy a colocar. Ahí. Transición. Ahí. Yo creo que así se ve mejor, ¿no? El chat. Yo creo que ahora sí. Entonces. Vamos a hacer lo que iba a hacer. Entonces. Es que no me había dado cuenta del chat hasta ahora, ¿sabes? No me había dado cuenta del chat que se veía en pantalla, ¿sabes? Entonces. Vamos a colocar esto. Porque si no, luego me voy a quejar que no tengo comida. Y va a resultar que tengo aquí un montón de semillas. Y no las he plantado. Así que. Pica la nariz. Ya está. Ya no me pica. De forma urgente, tengo que hacer ya los cultivos. O sea, lo que es ya. Porque si no. Entonces. Voy a hacer lo siguiente. Esto. Esto. Dirás que haces una pala de madera. Porque tendré que usarla, ¿no? Entonces. El cultivo sería. Pam. 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 Eeeeh. Espérate. ¿Cómo hago esto? Sin que quede feo. Aquí. Por favor. Pam. 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 Hay que tener en cuenta que hay un montón. Un montón. Un montón de semillas que plantar. El trigo. La sandía. Eeeeh. Eeeeh. ¿Cómo se llama? La semilla de cacao. Las patatas. Y las zanahorias. La sandía. Y la caña de azúcar. Entonces. Habría que organizar. Entonces. Tenemos pan. Pam. 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 De momento estoy aguantando. De momento el muñeco está sobreviviendo. De momento. Luego ya veremos qué pasa. Si tú ves alguna. Me dices. Oye. Que te ha saltado una oveja en el minuto tal. Y ya está. No cuenta. La primera no cuenta. Porque ha desaparecido. Ahora. Si reaparece. Me la quedo como mascota. Sería nuestra mascota. Ya está. Gracias. Lo me dio uno. De lana. Pero bueno. Se podría decir. Hashtag me sirve. Se podría decir. Para quien no lo sepa. Yo. Me he inventado. El tema de la W. Y dirás. ¿Qué es eso de la W? Cuando pasa algo. En plan. En plan mal. Vamos a llamarlo así. Que sale mal. Algo. Todo el mundo sabe. Que se suele poner una F. En el chat. Entonces. Yo. Pensé. Vale. Tiene que haber algo. Que sea diferente al resto. Y que. Y que mole. ¿Sabes? Entonces. En vez de poner la F. Cuando. Cuando pasa algo. Se pone la M. Porque es lo contrario de la W. Y dirás. ¿Qué es la W? La W. Es cuando se consigue algo. Positivo. En plan. Por ejemplo. Yo que sé. Vamos al dragón. Y consigo. La cabeza del dragón. Pues entonces. Se vendría W. En el chat. ¿Qué perdemos? Pues en vez de venirse la F. Se vendría la M. En el chat. ¿Me he explicado? O no me he explicado. ¡Ah! Hola. Paquita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver. Por aquí. Por allá. Por aquí. Por aquí. Por allá. Por allá. Corre. 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 O sea. Corre. ¿Sabes lo que es correr? No. Por aquí no es. Por aquí no es. Ay, ay, ay. Dirás. ¿Por qué no ponen las coordenadas? También es verdad. Espérate. A ver. Si hubieran 20 personas. Escribiendo. Pues sabría que me pondrías las coordenadas. Pero como YouTube va con retraso. Pues os voy a mandar las coordenadas 30 segundos después. ¿Sabes? Cuando yo ya he muerto. Veo mi experiencia. Creo. Espere. Supongo. O me lo he imaginado. Me lo he imaginado. Ser sinceros en esta vida. Tampoco tenía nada importante. Pero bueno. Las cosas como son. Voy a tener que empezar de nuevo. Parezco una noob. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Vale. Me suena que era por aquí. Me suena que era por aquí. Creo. No lo sé. Supongo. Estoy teorizando. Ay, ay, ay. Que hay un esqueleto. Me va a matar. Corre. Corre. Morí. No ha pasado. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Se vino M en el chat. Se vino M en el chat. Uy, uy. Y tres veces. Tres veces. Y dirás, ya han muerto dos. Pero ese esqueleto me está persiguiendo. Así que se viene una tercera M. Cosas. Where is. Where is my cosas. Where is my cosas. Por aquí. Que no era. Por aquí tampoco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Que han tenido un bloque de lana. Tenía un bloque de lana. Y dirás, ¿de qué te sirve un bloque de lana? Si no te puedes hacer la cama. Pues también, a ver, a ver. Las cosas. Pero bueno. Pero tú. ¿Dónde me vas con ese arco? ¿Pero qué te has creído? ¿El ojo o qué? Querido. Tú lo has querido. Arquero, voy a ir a por ti. Voy a ir a por ti. Ahora no. Porque no voy equipada. Pero atente a las cosas. Bueno, un niño. Un niño. ¿El que faltaba? El niño. Bueno, pero esto qué es. La fiesta de los bichos. ¿Qué? Se viene fiesta. Bienvenidos a la fiesta. Vienen cuatro M's. Bueno, bueno, bueno. Socorro, tengo miedo. ¿Dónde está mi casa? Mira, ahora que hay arañas. No tengo espada. Genial. ¡Woo! Parkour. Parkour. Parkourcito. Se viene parkour. No está parkour. Es que he perdido hasta mi casa. ¿Dónde estoy? Tengo miedo. Me persigo un creeper. Bueno, dos. Listo. Uy, uy, uy. Que exploto por un creeper. Exploto por un creeper. ¿Por dónde voy? Tengo miedo. Me he perdido. A ver, ya habrán desaparecido ya. Ya pa' qué, ¿verdad? Ya pa' qué. Pero por lo menos encontrar mi casa. Mis cosas. 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 Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Y pam, 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 pam. Hasta ya está, ya está, ya está. Mis cosas, mis cosas, mis cosas. W. 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 Se vino W. W. Haya miedo. Bueno, niño. ¿Qué viene, niño? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Podría haber ido a casa. Pero es que quiero arañas. ¿Por qué? A ver. Arañas. No, esqueletos no. Esqueletos no. Ya hombre, si está oscuro y es de noche. ¿Por qué quieres en Minecraft? Ya lo sé. Ya lo sé. Llevo años jugando a Minecraft. ¿Qué quieres? Ya lo sé eso. Cundar. Niño. ¿Qué viene el niño? ¿Qué viene el niño? ¿Qué viene el niño? ¿Qué viene? ¿Qué me persigue un niño? ¿Qué me persigue un niño? A ver, por aquí. Bueno, niño. ¿Cómo corre? Bueno, niño. ¿Cómo corre? Creeper, si explotas te doy un premio. Sálvame. Sálvame del niño. Sálvame. 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 Ven a donde a mí. Uh. Se cayó el niño. Ja. Uh. Uy, 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 uy. Ajá. Me voy a... ¿Verdad? I am muerte. ¿A qué sí? I am dead. No sé para dónde ir. Me falta un ender. Uh, 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 uh. Lo que hay ahí. Lo que hay ahí, chaval. Bueno, 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 bueno. Lo que no lo cuento. No sé cómo, pero me estoy salvando. Estoy salvando. Qué flipar. Me estoy salvando. Por lo menos mi casa está por aquí. Eh, ah, ah. No, 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 no. No, no. Lobo, ataca. Ataca y te doy un huesito. Ahí está. ¿Tengo hueso? No tengo hueso. Lo siento, lobito. No hay hueso. ¿Qué me ataca a una araña? ¿Ataca a una araña? ¿Por aquí? Shh, quiero que pueda pánico. Que el pánico no panda. Ja, ja. No sé por qué me asusto. Si es una araña, tendrías que dormir. Hola, ¿qué tal? Te perdiste un momento épico. Vamos a estar acá. Pues igual. Sigue igual la casa. Bueno, igual no. Ahora te enseño. La casa. Pues más o menos sigue igual. Solo que he puesto lo del techo. Y he podido poner... Terminar de poner el suelo. Ya está. Poco más. Y poco más. Sí, está en medio del mar. Está en medio del mar. A ver, mi idea principal es hacérmela debajo del agua. Pero he visto esta islita y me la he puesto encima, ¿sabes? De la isla. Me gustaría hacer como una especie de bajada que me lleve hasta esa cueva. ¿Lo voy a conseguir? No tengo ni idea. Bueno, he puesto en el techo. Dirás, ¿qué cutreza es esta? Pues esta es la idea que yo tenía. Y encima poner la losa de madera. Pam, 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 pam. Pregunta. Debajo de esto se van a generar bichos. O sea, esto. Aquí abajo. Aquí abajo. Vamos a poner... Pam, pam, pam. Perfecto. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y entonces esto lo quiero poner así, ¿sabes? Bueno, no era como yo quería, pero me sirve. Sería 1, 2, 3, 4, agua. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y agua. ¿No? Espérate. A ver si lo contamos uno. 1, 2, 3, 4, el cubo de agua. puesto bien perfecto sobre la puerta la puedo dejar aquí y hacer el camino este de madera y hacer que me lleve hasta esta zona de aquí hasta él el cultivo top sería 3 4 y en el quinto 1 2 3 4 en el quinto vale ok entonces aquí sería aquí puedo plantar por ahora en esta zona porque es la que tiene el agua pero bueno esto es lo que hay porque claro yo porque lo quiero hacer más grande así está bien un cultivito al lado de casa me sirve entonces y sobra uno o sea es uno y el material este ok por lo menos que quede más o menos simétrico lo quito no nos quitan nada más ya está esto lo pongo aquí porque esto son los cultivos de acuerdo entonces se supone perfecto todos aquí para el muro sabes entonces si el cultivo acaba aquí entonces este muro yo lo movería para allá pero no todo no todo sabes o sea aquí un momento no todos por aquí sabes o sea yo lo movería hasta aquí a ver si es hasta aquí clavao clavao que no quede tan justo sabes y esto quede aquí y se vea esto se quita este sería el cultivo ahora lo que hay que hacer es aparte de plantar las cosas y iluminar así que una aquí vale ya sé cómo hacerlo para que no quede tan tan raro esto pudo poner ventana tengo que ir a por hierro porque necesito hacerme un cubo de agua necesito hierro para el cubo no me vais a despico solo necesito cubo y el escudo y las tijeras por tanto necesito tres cuatro cinco seis creo que necesito seis siete nueve si quiero hacer los farolillos así que habría que ir a por la mina habría que ir a la cueva va bien no el directo chicos confirmad melo ponerme un corazoncito darle a reaccionar hazle una en donde pone añadir reacción ponerme un corazoncito si va bien el directo o no para saberlo porque si no a ver si es que habría que ir a la mina es que hay que mirar eeeh eeeh ta 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 en esto hay que mirar hola que tal como estamos eeeh mister fanboy hola que tal como estamos ah si lo he visto he visto que han actualizado el geometría y dash lo he visto lo he visto y lo de finance a freddy la película vi el tráiler hace tiempo y la verdad que está épico está épico tengo ganas de ver la película sabes me voy a llevar esto y me lo voy a poner dentro entonces qué es lo que quiero hacer aquí para que no quede tan raro voy a hacer un ventana antes de ponerlos como no se pueden quitar a no ser que sea con toque de sedaya hasta que tenga esos flipas en colores vamos a tardar un montón lo voy a poner de color se puede juntar estos dos colores yo en plan locura sabes puede juntar o no se puede juntar no se puede abre el saldrá finales de octubre a vale vale todavía no ha salido ok saldrá entre dos de la actualización después de seis largos de espera a ver yo a mí me suena haber visto algo de geometría pero no sé si es el el juego a lo mejor puede ser que depende de qué país salga antes o no voy a plantar creo que era con semillas de cacao esto en la planta está que por cierto esto lo puedo poner dentro para que quede bonito esto se lo pongo dentro crece en plan que hacen que queda un poco feo las cosas como son pero esto es lo que hay pan 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 de momento lo dejo hay esto el pollito este habría que ir a por hierro Aparte porque Cumplió seis meses de héroes Play Store Fue eliminado de la Play Store El Geometry Dash Lo han quitado A ver Espérate ¿Qué tintes se pueden hacer Con estos dos colores? Ah Esta madera la quiero conseguir La madera clarita la quiero conseguir Guay Espérate No se puede hacer más colores Vale, perfecto Entonces Yo quitaría Ahí tengo que poner Porque ahí Por las nuevas normas No se utiliza Ah, pues que raro Yo eso no lo sabía A ver Vamos a colocar Troncos de jungla ¿Sabes? Pongo esto aquí A ver Hombre, lo puedo poner en el lateral Ahí por lo menos Así por lo menos Pues esto queda Mejor ¿Sabes? Pam 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 ¿Por qué son losas? Vale, 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 vale Lo he pillado Lo he pillado Este se puede quitar ya Sí, perfecto Bueno, solo ha salido uno Pero bueno, pasa nada Me sirve Me sirve Va cogiendo forma Lo que sería la casa Vamos a poner esto aquí Habría que colocar el cristal Mirando para aquí Vale, así Así por lo menos Está iluminado Y tenemos una casa con ventanas Lo que no he hecho Es una puerta Así que Vamos a hacer la puerta De esto de jungla Entonces aquí Ah, en la madera está Espérate Tampoco La casa Va cogiendo forma Poquito a poquito No tengo más, ¿verdad? No No tengo más Puse más la puerta Ay, ay, ay Por favor Por la puerta Ahora sí La he puesto bien Ok Aquí abajo Esto va a ser Una hojada Para allá Lo que sería esto de tierra Y paso a la ronda De saludos Vamos, vamos Que ya queda menos Para terminar La casa Que cutre la tierra Lo sé Lo sé Pero No es No es porque sea el techo Pero Es porque el techo Va a ser Las losas ¿Sabes? Esto es un techo En condiciones Esto sí Bueno Pedazo techo Pedazo techo Pedazo casa No podía ir Porque estaba la antorcha Pero vale Ahora tocaría Ronda De saludos Así que un saludito Para Asaftei Para María Que se ha pasado por aquí Para Octavio Para Takito Gamer Que es nuevo Así que un saludito Para Mr. Fanboy Así que también Muchas gracias Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El directo De hoy Así que nada Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Voy a dejar aquí Con musiquita Con la osita polar Para que te vayas despidiendo Y luego ¿De acuerdo? Así que Espérate Te voy a dejar con esto Mira Te dejo con la música Y Adiós Adiós